El capítulo 75 de The Witcher 3 El capítulo 75 de The Witcher 3 Vamos a ver Esta es mejor, la compro Y ahora vendo una Ahora vendo esto Esto Y esta Vale Esta cual es? Esta es de plata Y la que he comprado ahora es de De Andala Así que Aquí hay otra Joder No he visto de que la espada Coño He comprado la primera espada de plata La voy a vender otra vez A ver Tenemos espada de plata Esta me da más 7 Esta me da más 13 Esta me da más 2 Menos 36 Más 13 Joder Todo lo que Espada 0 Más 21 Más 26 Y esto es lo que vendió Sí Sí Pues vamos a comprar La 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 Que espada vamos a comprar Esta la de más No? Había una que era más No sé cuánto Más 7 Más 13 Más 2 Pues la de más 13 Más 13 Qué precio tiene por cierto 1700 Ala A tomar por el culo No pero es más 13 Mil Uff Me la compro Y ya está Y que sea lo que Dios quiera No tengo para reparar Así que vamos al inventario Y vamos a pillar esta espadica Y toma ya Joder Pues nada Vámonos Pues vámonos ya Ya Vámonos ya Vamos a hablar con Aquí con el amigo Y vámonos Así que Geralt ¿Listo? Estoy listo Vamos a ir a estos Bastardos Con placer Geralt Con placer A ver qué pasa ¿Vámonos ya? ¿Vámonos ya? ¿Vámonos ya? ¿Vámonos ya? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Es una hermosa Es una hermosa Anciente Como dije Esta hermosa Esa es una hermosa Reunida Un par de amigas No pensé que No pensé que Yo diría algo De lo que sea Aredin Enverleth, Sirenad, Ede Eichblein, Ida May. Elven bauble funcionó. 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 que me coges hola los ha matado una hostia toma 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 poder esta esto es muy chetado ¿no? ¿qué ha pasado? no 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 ya está ya está ¿no? no me ha dejado bajo el hielo ahora me ha dejado bajo el hielo joder joder con mi perrito joder con mi perrito os escucháis ladridos es mi perro que está ahí emocionado pero sube melón ay bueno pues hemos salido ya está el eredin ¿no? madre mía como muere el barco macho mira que tenemos que ir corriendo para allá toma ya chaval mira que tenemos que ir corriendo para allá toma ya chaval no 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 y ahora cual es la estrategia porque falta falta combate aquí falta chicha falta chicha ahora vámonos para allá no 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 que voy fuera hombre no 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 oye este esta bogeao oye este esta bogeao no pues nada vamos a ver no 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 me lo puedo creer no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Witcher! ¡I was hoping you'd come! ¡Because... ...I've something to tell you... ...but I'll do so... ...afterwards... ...as you expire... Pues nada, vamos a ver qué tal se nos da... ...este cabrón... ¡Toma, otro! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Hostia, ese otro... ...nos ha mandado... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Venga, venga! ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡Venga, vamos! ¡Golpea! ¿Qué ha pasado? ¡Va, venga! ¡Va! ¡Venga, vamos! , golpea... ... Venga, golpea, cabrón Venga, vamos Ahí, golpeame un poquito No te vayas, cabrón Toma Supongo que tendrá más fases O sea, no puede ser así de fácil Ola No me jodas Lo sabía No me jodas No me jodas Pero qué cojones Cabrón del elfo Sabía yo que este no No podía acabar esto así ¿Dónde está Ciri? ¿Qué? Pensaba que tú sabías Todo lo sé es que Avalok podría nos destruir ¿Qué? ¿Era un storm? Geralt, mirá ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Reversed ¿Qué vamos a encontrar ahí? Si los tomes son a ser creado Nature's laws will cease to rule Gravity Time Undvik All of it will be turned on its head Exaggerating for effect, ¿verdad? Not one bit The conjunction of spheres has begun The worlds, their alliance permeate one another Avalok can use this Bring the NL here or something for peace At least we know where to look for Ciri Follow me Stay alert Pues ala, vamos Vamos, Jennifer We need to focus on Ciri What do you think Avalok wants Geralt Stay close Pues venga, vamos Ahora se queda esta pava aquí ¿En serio? ¿En serio? Sí, pues a la que ten por el culo ¡Dios! Un earthquake Geralt Pues nada, pues... Se ha buggeado esto Se llena más lejos ¡Vamos! ¡Vamos! Donde tiro Bueno, espera, ¿sabéis lo que voy a hacer? Voy a cargar Voy a cargar la partida Desde donde nos hemos quedado Porque no puede ser No puede ser, eh No puede ser que se haya quedado Todo buggeado en el final O sea, se tiene que mover Se tiene que mover Jennifer Pero no se mueve Y me parece Pues eso Lo que no lo entiendo Lo que no entiendo es como se buggea así el juego en partes tan importantes No lo entiendo Y me mosquea Me mosquea Me mosquea porque La parte final Y en turbia un poco Porque ya me ha pasado dos veces Justo en la... Al final yo creo De que tantas partidas guardadas Y de tanta historia que... Que tiene el juego Pues al final Hay algún fallito Vámonos Jennifer Ahora Venga, vámonos Ahora sí Madre mía Que nos quemamos Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va En serio ¿Por qué me junto? Bueno No ¿Para dónde hay que tirar? Tú Vamos Me estás vacilando Y pues vamos así Porque no puedo ir más Hola, chaval La Kelly ahí Oye ¿Y puedo meditar? Ay, esto Esto es lo que quería Vale, ya está No medita Ah, vale Tú no saltas Es como una cúpula Es como una cúpula Esto ya es más épico Esto ya sí que es más épico Esto ya es más Es como una cúpula Vaya de la Eh eh Bueno, a saber ahora que nos toca aquí No, Geralt Toma ya, que le de recuerdos a Valad de mi parte Ya verá, se va a cagar Cuando le pille le voy a reventar la boca Pero bien, además Cabrón Geralt ¿Cómo? 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 Don't do this To me ¡No Don't do this to me! Please, not now Para ti, Yen, Tris, para todo el mundo. Mantén los dedos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué habrá pasado, macho? No puede ser este final así, tío. No puede, hombre. ¡Madre mía! Y luego las cinemáticas que han sido recordadas, o sea, los flashbacks esos, dos semanas más tarde. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora vamos a hablar con el emperador y nos va a matar, seguro. ¡No! 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 No puede ser, tío. No puedo acabar esto así, por favor. No me jodáis. Se va a alargar mucho el gameplay después de que se alargue a una hora y media por ahí, porque si este es el final, pues lo suyo no es cortarlo. Además me parece bastante interesante. Me haré un final un poco chungo. Luego miraré el águia a los finales que hay y cómo se consiguen. Changes coming. True. No denying it. Milfgard flees, yet here it seemed nothing could move them. Left their wine behind too. That's generous. Sure you don't need any help? I believe we will manage. Where you headed? It's the nearest end by the looks of it. Yeah, supposed to meet someone first, at the former campsite of the milf guardians. But take care now. Come on, Roach. Y este creo que es el último paseo que vamos a dar con con Gerald. Bueno, aunque va a quedar un poco mal con eso que acabo de hacer, pero bueno, le estamos quitando la gracia a esto porque parece como si fuese la despedida de lo que es, pues eso, la despedida del juego, de la historia. Bueno, aquí ya he estado yo antes, eh. Bueno, aquí ya he estado yo antes. Master Orts. Hmm... Probablemente se llevó a la vuelta. Estás tarde. Soldados. Están bloqueando las ruedas, sé. No importa. ¿Tienes lo que tienes? Como concluido. La punta de la mitad 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 de la mitad. Llevo. Están en este negocio durante tres décadas. Solo el mejor jugador del puente de mis en los ojos. Cuando me digo que no hay ni un beso, o que no hay una mejor arma, eres tú confió en mí. La reputación precede tu, Mastr. Oort. No te preocupes. La inscripción, como te preguntaste. Si Rael. Swallow. Clássicos de los judíos. No estilos. Simple y preciso. ¿Puedo? Si es tuyo. Si te gustaría probarlo, te voy a dar un entrenamiento. Tu pagas. Gems solo, como solicitado. Si tienes un ojo para trabajar, te escuchas a Strigas en el maribor forest. Gracias. Necesito visitar la taverna primero, pero después, quién sabe. Buena suerte en el camino, witcher. Pues vamos a equiparnos la espada, que supongo que será el pollón. Y vámonos a la posada. Algo termina, algo comienza. Saltando al otro lado del puente hay una armadura mazo de guapa. ¿Y por qué ahora está lleno esto de gente y antes no lo estaba? El guión. Más que un señor. ¡Más que un señor! El guión. Gilead. Bueno, vamos a ver. Creo que es a la posada que le... Donde empezamos el juego Porque estamos en la parte En la parte del principio del juego En huerto blanco Estamos Al inicio del juego Y quien nos esperara en la posada Ah y esa espada No es para mi La llevo duplicada No me digas Si, está viva Si, está viva Si ¿Se creó en ti? No tengo idea No me digas 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 Toma ya Toma ya Increíble Me encanta el final Me encanta el final O sea Me ha gustado mucho Puede ser un final un poco A ver A ver No me digas 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 El emperador se llamó a todos los que conspieron contra él, soldados, soldados y aristocrats alike. Aunque la mutación había sido solo un plan de murky, el emperador no enseñó a la muerte, como era su wont. Cuando el continente se quedó engulfada por la guerra, Skellige bloomed bajo Ceres' más inteligente rule. Unlike los que vinieron antes de ella, la joven de la mujer no le daba a la extensión de la extensión, looking instead to her people, tending to her land. The island-bound nation prospered, though its fangs of yore were dulled. Cirilla Fiona Ellen Rhiannon, heir to Nilfgaard's throne, chose the life of a witcher on the path. Geralt taught her all he knew, every skill he possessed, then each set off on their own. Soon word of the ashen-haired witcheress had spread throughout the north. From the Yaruga, to the mountains of Kovir. And what of Geralt, you might ask? Well, he continued on as before, giving hand-to-mouth, job-to-job, on the road, ever coinless. We would meet at times over a glass of strong drink to talk about the old days and speculate what could have, would have, might have been. And Jen, and Triss, and the Logia, they don't tell us what happened with them. But, well, it's incredible, it's incredible. I like the final, it's five finales the game, so I think it will have finales mejores, finales peores, and... And the credits are the shit, tío. Hostia, how much more. And, well, now comes what I do in the finales of the videojuegos, well, of the videojuegos, of every series. And it's my opinion personal. Well, it's going to be a bit fanboy, but... The Witcher 3 me ha parecido una obra maestra. Pero una obra maestra tanto gráficamente, o sea, tanto técnicamente, como jugablemente, a lo mejor... No es tan obra maestra. Pero el desarrollo, duración y todo eso, quizás sus pros también sean sus contras. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Una de las cosas que más me ha escamado son la duración del juego. O sea, habéis visto Batman en el canal y Batman fueron 31 capítulos, o 32, que son una duración de 20 y tantas horas o 30 horas, que es una duración bien, bien. Pasarme el juego, yendo en la parte final, yendo muy a saco, fue como muy... Llegué a las 70 horas, creo. Han sido 70, 80 horas el juego. Por ahí, por ahí. Y bueno, yo creo que ese es un contra que tiene el juego bastante gordo para mí. Aunque... Voy a matizar. Para subirla a YouTube, yo creo que es el contra. Yo creo que para disfrutar, pues... A lo mejor alguien que... Que busque un juego... Un juego... Que tenga una duración justa para disfrutarlo y ya está. Pues este no es su juego. Pero yo creo que todo el mundo tendría que tener este juego. Es un obligatorio para todas las plataformas en las que ha salido. Y es el juego que mejor secundarias tiene. O sea, tú te haces la secundaria y parece que estás haciendo una principal. Y yo creo que es por el tono cinematográfico que le da a toda... A todo el tema de... De las cinemáticas, del desarrollo del juego. Una obra maestra, una obra maestra. Lo único que no me ha gustado técnicamente ha sido... Que una vez te acostumbras a los gráficos ya no llama tanto la atención. Y el movimiento del personaje, sobre todo en el salto. No me ha gustado nada. Y... ¿Qué más? Es que no puedo ponerle más pegas. Es un juego para mí de 10. Bueno, de 9 con 9. Yo creo que el juego de 10 no existirá. Nunca. El juego perfecto es imposible que exista. El juego perfecto es el que le gusta a todo el mundo. Y que no... Y que no. O sea, que tiene todos sus apartados sobresalientes. Bueno, y hablando de apartados sobresalientes. ¿Qué me decís de la música del juego? Todas las versiones de The Witcher 3 vienen con... La banda sonora. Y es que es una auténtica delicia. O sea... Parece que lo estoy haciendo muy serio. Más de lo normal. En los comentarios en este gameplay. Pero es que es lo que me ha parecido. O sea, me ha parecido una auténtica delicia todo el juego. Todo el juego. Y un pero muy gordo a los diseñadores. Las armaduras, por favor. La única armadura que he visto, de las que he visto, porque sé que hay más y que están muy bien. La única armadura de las que he visto en el gameplay y me ha gustado ha sido la primera que llevas. O sea, es una armadura que tú dirías, esto lo llevaría un brujo. Pero no irías de colorines, ni irías con rombitos, ni tel la rancia o lo que sea. Vas en plan, pues eso, como la armadura que lleva, un poco de malla y un poco de cuero, pero sin llamar la atención. Y vas de witcher, o sea, vas de brujo, vas a ir bien. Pero no como wey que parecía un bufón, no me jodas. Y es lo que menos me ha gustado de todo el juego. El diseño de las armaduras. Y bueno, os voy a dejar con los créditos. Pediros, deciros que muchas gracias por seguir la serie, la serie más larga que tenía en el canal, 75 capítulos. Y muchas gracias por aguantarme. Estos dos meses, porque como es diario, pues son 75, pues han sido dos meses y medio de serie. Y bueno, si queréis que suba tanto The Witcher 1 como The Witcher 2, ya sabéis, en los comentarios, los que sigáis viendo esta parte del vídeo, en los comentarios me lo ponéis. Por favor, Rusi, sube esto. Es posible que sube las expansiones, no sé, depende de la duración. O a lo mejor me lo dejo para disfrutarlo fuera de cámaras, que también merezco disfrutar este juego fuera de cámaras. Y lo voy a volver a hacer. Y bueno, muchas gracias por todo. Y como os digo siempre, si os ha gustado darle a like, suscribiros, compartir, favoritos, seguidme en Twitter. Y nos vemos en el próximo. Adiós. 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 Adiós.